Se siente el calor de tu fuego quemando, heridas sellando el calor de tus manos sanando, Señor. Suheili, cántale baby. Se siente el fuego que me ayuda a seguir, se siente el fuego que me inspira a vivir, se siente el fuego del espíritu y puedo decir, se siente, se siente, se siente. Me hace sentir en casa, tu fuego me cubre de todo lo que pasa, es que tu eres la sensación que transforma mi corazón. Si mi no atrasa, mi cuerpo sola no alcanza, si tu presencia se cansa, es que tu eres la sensación que transforma mi corazón. Se siente el fuego que me ayuda a seguir, se siente el fuego que me inspira a vivir, se siente el fuego del espíritu y puedo decir, se siente, se siente, se siente. Se siente el fuego de tu protección, también el fuego de tu dirección, se siente tu fuego llenando, se siente tu fuego dobrando, es un calor que espiritualmente domina, no es fantasía, es un fuego, Señor, a mi me guía. Y no creía el mundo cuando a mi me mentía, porque entendí que era la luz lo que seguía, 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 seguía. Se siente el fuego que me ayuda a seguir, se siente el fuego que me inspira a vivir, se siente el fuego del espíritu y puedo decir, se siente, se siente, se siente. Se siente el calor de tu fuego quemando, heridas sellando el calor de tus manos sanando, Señor. Se siente el fuego que me ayuda a seguir, se siente el fuego que me ayuda a seguir, se siente el fuego. Se siente el fuego que me inspira a vivir, se siente el fuego del espíritu y puedo decir, se siente, se siente, se siente. El fuego que me abraza.